¡Gracias! ¡Tiburón! ¡Tiburón Junior! En otra de las esquinas, ¡Delfín Dorado! Y complementa este cuadrangular, ¡Estrella 3000! ¡Mil! Como referí, Mr. Kong, comenzamos a obtener un ganador. Y vámonos, señores y señores, con esta primera contienda, que es un cuadrangular de jóvenes y un hombre con vasta experiencia. ¡Gracias! 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 En esta primera lucha, ahí tenemos a Estrella 2000 en contra de Tiburón, dando ese suplex del otro lado. ¡Aaah! Este que es Gravedad en contra del Delfín Dorado, dándose con todo estos cuatro gladiadores. el rebote en cuerdas y el lazo al cuello de gravedad para el delfín se están atendiendo y se están despachando cada quien agarró a su pareja como en el baile, ahí vamos a delfín sufriendo con gravedad y del otro lado estrella haciendo sufrir a tiburón dándose y no consejos ahí vemos el castigo de parte delfín dorado para gravedad, castigando del otro lado también este tiburón castigando a estrella 3000, dándose y no consejos vamos a gravedad en primer plano sufriendo a manos de delfín dorado, el castigo al hombro y el cuatro al brazo por parte de tiburón también ahí en la esquina contraria dándose y no precisamente consejos como ya lo mencionábamos el rebote en cuerdas para gravedad la patada ahí en corto de este hombre que es el delfín dorado el castigo para tiburón junior que está haciendo su debut esta noche el castigo, ahí el raquetazo para el tiburón junior también que ya está fuera del encordado del otro lado estrella 3000 también que sufre a manos del delfín el taco el golpe a la boca del estómago dando, dando delfín también a quien se le atraviese tenía gravedad y ahora ya se fue contra estrella 3000 ya viene la patada ahí en primer plano lo que vamos a ver de parte del delfín y el super crunch de parte de gravedad uno, dos, dos solamente lo que cuenta Mr. Crunch que es el referí de esta primer contienda de la noche, viernes viernes de lucha libre en el gimnasio del Kong Galáctico viernes de Ulpem a ustedes si quieren seguirnos si quieren acompañarnos ya lo saben estén atentos de nuestras redes y aquí les traemos los carteles y las fechas en los que serán y se llevarán a cabo vemos el trabajo en equipo por parte de estrella 3000 y de gravedad hicieron volar a tiburón por todo el encordado hay el castigo por parte de estos dos luchadores el castigo a tiburón con recepción de estrella 3000 con esa doble estaca al pecho ahí viene estrella castigando a gravedad lo lleva de lado a lado el castigo ahí apoyándose y haciendo más fuerte en el esquinero va a entrar este que es el delfín dorado estrella que pide gritos de ánimo del público el público que corresponde y que le saluda y que le grita estrella 3000 estos dos se conocen estos dos ya tienen experiencia y estrella 3000 y el delfín dorado el castigo al pecho con ese raquetazo de parte del delfín dorado una buena entrada la que estamos teniendo esta noche de viernes en el halcón galáctico el castigo lazo al cuello por parte del delfín que sigue castigando que se sigue sirviendo con la cuchara grande y a quien se le atraviese le va a seguir dando ahí vamos el rebote en cuerda ahora por parte de gravedad se lleva a delfín la patada doble va a quedar fuera del encordado este que es delfín va a buscar las cuerdas no la patada del cabrito por parte de tiburón dejando dejando tendido a gravedad un hombre que también hace no mucho lo viéramos haciendo su debut en este ring del gimnasio halcón galáctico el rebote en el esquinero viene a volar tiburón atípico lo que hace este hombre el tiburón junior castigando y llevándose a los gladiadores que vemos aquí en esta tarde esta noche ya de viernes los castigos estén a la orden del día entre estos cuatro gladiadores dándose y no consejos la patada que intenta el tiburón junior pero falla y la patada por parte de estrella 3000 que atina que acierta y que manda a dormir al tiburón lo va a llevar al rebote va a buscar la tercera cuerda no esquiva bien tiburón con la maroma lo que hace tiburón es increíble va de esquina esquina de lado de lado de esquinero esquinero lo llevan con la sanidad de bandero ahí ya levantan los brazos estrella 3000 pero no se dio cuenta que estaba activo aún este tiburón se lo lleva con el enganche va tiburón con la patada doble al pecho ahora por parte para estrella 3000 quiere ingresar del fin dorado no se arrepiente si venía hacia adentro pero no se frenó y va recordemos que es el que gana esta contienda a que rinda a todos o el que se ponga más vivo es el que va a ganar esta lucha vemos el castigo de nuevo por parte de gravedad va a llevar a las alturas a tiburón lo lleva con esa cargada de bombero la zambullida samuana más puro estilo de los usos y la familia samuana uno dos tres señoras y señores está fuera tiburón júnior eliminada tiburón júnior está fuera este tiburón júnior quedan tres se convierte en un triangular esta contienda ahí vemos a gravedad que va en contra del delfín dorado hombres de misma peso de misma talla de misma altatura ahí la patada la boca del estómago por parte de gravedad ahora el castigo que es por parte del delfín dorado que va a ir a las alturas se va a llevar a los dos lo tratan de levantar pero hace que choquen el delfín querían castigar a el hombre que hoy viste de azul aguamarina con plata el cabezazo el tope al pecho que recibe estrella tres mil va a ir de nuevo el rebote en cuerdas está manejando bien la lucha este delfín dorado la patada la patada con esta recepción que le da de vuelta estrella tres mil de nuevo rebote en cuerdas por parte del delfín dorado la patada dejándolo tendido sobre el encordado estrella va a buscar la rendición el grito de arriba a los técnicos señores y señores que es lo que va a hacer estrella no lo va simplemente a llevar al rebote el trabajo en equipo el doble lazo al pecho para el delfín dorado y el castigo lo van a rendir entre los dos van a quedar en mano a mano si se rinde lo tienen lo tienen se rinde se rinde se rinde se rinde ya está rendido está afuera el delfín dorado eliminado delfín dorado ahora si en mano a mano que es lo que nos resta por parte de estrella tres mil y gravedad ahí se van a ver las caras se van a dar la gente dice duro duro los gritos de la gente que se ha dado cita este viernes un viernes más de lucha libre del tema lo va a llevar el rebote en cuerdas para estrella tres mil el lazo no el rodillazo de este que es gravedad lo regresa a la mala a este hombre este rudo que ha hecho su presentación y que está tratando de convencer al público al raquetazo para gravedad por parte de estrella tres mil el rebote se lo lleva pero le impide surcar los aires o buscar ir hacia arriba rebote en cuerdas de nuevo viene hacia allá la cazadora por parte de estrella tres mil se la lleva con el enganche y el aplauso del público también le corresponde de nuevo el enganche por parte del técnico ahí está los dos mano a mano lo mira fijamente gravedad que es lo que va a hacer yo no me fiaba de este hombre se las dije la patada al más puro estilo de Viltor recién desconocido mejor como Latin Lover bien aplicada bien posicionada y sobre todo atinada en el pecho viene a los aires se lo lleva estrella tres mil con el enganche surcando a los aires del halcón galáctico como verdadero halcón engancha a la presa y se lo llevaba solamente le contó dos Mr. Kong y el desfile de estrellas sigue aquí en el gimnasio halcón galáctico ya vemos llegar al señor resplandor que estará formando parte de esa lucha super estelar que tenemos esta noche mientras tanto en el encordado dejaron estrella tres mil sobre el cuadriláctero le contó solamente dos Mr. Kong lo tenía a placer lo tenía a su gusto lo podía haber rendido lo podía haber dejado tendido pero estrella tres mil logró librarse del castigo y no contó hasta tres el hombre que está impartiendo justicia esta noche de castigo la patada por parte de el técnico el joven gladiador que hoy está sacando la casta lo quiere rendir dice la gravedad que no le sigue preguntando Mr. Kong no ya lo soltó ya lo tiene que soltar este que es estrella tres mil se va a levantar gravedad va a ir hacia arriba gravedad la castigo por parte de este rudo y la gente que pide otra que lucha estamos teniendo señoras y señores si usted nunca ha asistido a estas funciones de lucha libre le invitamos a que vengan ya lo tiene gravedad va a volar gravedad cerca los aires es uno para ser el mortal mortal fallido por parte de gravedad se pasó gravedad en ese mortal en ese intento lo toma se lo lleva lo tiene con la cargada la zambullida lo tiene uno dos solamente contó Mr. Kong estamos llegando al momento cumbre al momento clave de la contienda y gravedad y este hombre ya y el rebote en cuerda se lo lleva con el castigo lazo al cuello lo tiene con el cangrejo lo va a rendir lo va a rendir se está rindiendo que dice que no que no que no ya se rindió estrella 3000 y el ganador es gravedad ganador de esta primera contienda gravedad pues amigos de lucha libre entre nosotros la primera contienda se le ha quedado gravedad del hombre que hace no mucho tiempo que debutó y ahí está la imagen los dos sobre el cuadrilátero ahí vemos estrella 3000 y gravedad los dos hombres que se quedaron al final de este triangular y nos regalaron una gran gran contienda continuamos no se pierdan lo que viene que son grandes grandes luchas para todos ustedes